Hola, bienvenidos al Sofá Azul, un espacio donde conoceremos la cultura y la misión en los países de la ventana 1040 y de otros países del mundo. ¿Quieres acompañarnos? Iremos al globo para descubrir de qué país hablaremos hoy. ¡Qué bien! El país de hoy es Togo, una república de África Occidental que tiene 1880 kilómetros de fronteras. Se encuentra actualmente dividido en cinco regiones llamadas provincias y su capital es Lomé. Togo es una antigua colonia francesa independizada desde 1960. Limita con Benin al oriente, con Burkina Faso al norte y con Ghana al occidente. Y al sur tiene 56 kilómetros de costa sobre el océano Atlántico. En este país, el idioma oficial es el francés y su moneda es el franco de África Occidental. El clima característico de una sabana tropical permite que la principal fuente de economía sea la agricultura, además de la ganadería, la pesca y la minería. ¡Qué interesante, ¿no? Acompáñanos a seguir descubriendo más sobre este país aquí en El Sofá Azul. El Sofá Azul ¿Sabes qué es la ventana 1040? Es la gran zona geográfica que se extiende entre los 10 y 40 grados al norte de la línea ecuatorial, donde habitan las dos terceras partes de la población mundial. Este lugar tiene grandes desafíos, ya que tiene menor acceso al Evangelio y es afectado por diversos problemas socioeconómicos. La ventana forma una gran banda a lo largo de la región del desierto del Sahara, el norte del continente africano y casi la mayor parte de Asia. En esta región del planeta, la mayoría de las personas son musulmanes, hindúes, judíos o ateos. Y algunos gobiernos están opuestos al cristianismo dentro de su territorio. La ventana 1040 y otros países del mundo necesitan de la palabra de Dios. ¿Quieres conocer más de estos países? ¡Ven y aprendamos más en El Sofá Azul! Ya estamos listos para aprender sobre Togo. Y tenemos un invitado muy especial de esta nación. Gracias por aceptar nuestra invitación. Quisiéramos que nos dijeras tu nombre. Mi nombre es Uwe Yaño Azobabi. Eso, más conocido como Azobabi, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, Azobabi, veo que traes un traje típico de tu país. ¿Nos puedes enseñar de él? Claro que sí. Mi traje se llama Mawá. ¿Mawá? Mawá. Ok. Y es un traje que está hecho de algodón y es fresco y es cómodo. ¿Y elegante? Elegante. Y cuando hay calor, no sentimos calor. Y es lo que usamos comúnmente en África del Oeste. Del Oeste, muy bien. Y cuéntame, enséñame un poco de tu bandera también, que me parece que también es interesante saber de tu bandera. Tiene dos colores, tres colores, cuatro colores distintos. ¿Qué significa cada color? Mi Togo recibió independencia el 27 de abril de 1960. Ok, del 60, sí. Entonces, luchamos bastante los ancestros y el rojo significa el sangre que los héroes impusieron en sus guerras. Así es. Y la estrella, el blanco, es la luz. La luz, ok. El verde. Que brillan como las estrellas. Las estrellas. Muy bien. El verde significa la paz. Sí, la paz. Y hay oro en mi país, Togo. Y el amarillo significa la riqueza. La riqueza de los minerales que tienen allí, en especial el oro. El oro. Ok, muy bien. Siéntate y seguimos hablando acá. Me sigues explicando un poco más. Gracias. Asu, del África uno sabe que hay animales, que hay bastante fauna en tu país. Sí. Hay esto. O sea, vemos jirafas, vemos elefantes, vemos... ¿Sí? ¿Qué nos puedes compartir de allí? Es muy turístico por esta fauna. Sí. En mi país tenemos leones, elefantes, jirafas, varias, diferentes variedades de serpientes. Sí. Tenemos, eh, eh, vacas, todos los animales que uno puede, sí, uno puede encontrar. Bueno, Asu. Gracias por esta información, pero ahora te voy a invitar a que me acompañes a una sesión especial donde vamos a aprender más curiosidades de tu país. ¿Te parece? Sí. Bien, amigos, vamos a saber un poco más en ¿Sabías qué? con Abril Morón. Hoy estamos hablando del país de Togo y tenemos un dato muy interesante sobre su nombre, que seguramente no conocías. ¿Sabías que el nombre del país procede del lago Togo, que está formado por To, que significa agua, y Go, que significa orilla o borde? Es una construcción de palabra digna del idioma de su país y la región togolesa. Además, aparte de la lengua oficial, que es el francés, se hablan unos 50 dialectos. Uno de ellos es el Ewe, que es hablado por más de 6 millones de personas. Este idioma tiene algunos dialectos como el anglo, aguna, hundu y cota foa. ¡Increíble! Por eso mismo es que la mayoría de las personas de este país habla más de 3 idiomas. Sigue aprendiendo más sobre este país en El Sofá Azul. Gracias, Abril, por esta información. Y, Azul, hay algo que nos importaría, nos interesa más bien saber. ¿Cómo es la perspectiva de la iglesia adventista? ¿Cuál es tu perspectiva de la iglesia adventista en tu país? En mi país hay un poco adventistas. Es poca, sí. Y cuando dijimos que somos adventistas, la gente nos pregunta, ¿qué religión es adventista? Y cada pastor por una región, estado. ¿Por un estado? Estado. ¿Y cuántos estados son? Son cinco. Son cinco. El reto es bastante grande, Azul. Y, Azul, aunque hay pastor por cada estado, ¿cómo son las reuniones? ¿Cada cuánto se reúnen? Nosotros hacemos reuniones tres veces a semana. Miércoles por la tarde, viernes por la tarde y el sábado todo el día. El sábado que es un día especial. Especial. ¿Qué tan especial es el sábado? ¿Qué hacen el sábado? El sábado en la mañana hacemos culto y después del culto hacemos convivio. Con convivio, sí. Y cada familia trae su comida y reunimos la comida y comimos un poquito de cada comida. Se comparten. Se comparten. Ok. Y el mediodía, así, ahí quedamos. Ahí se quedan hablando, estudiando. Sí. ¿Y en la tarde qué hacen? Y en la tarde hay sociedad de jóvenes. Sí. Los clubes normales, los conquistadores, guías. Hay una cosa. En mi país casi no hay clubes. ¿No? Y gracias a Dios, con un apoyo de un odontólogo que se llama Isaac, que estudió aquí, él inició los clubes ahí. Pero no hay, o sea, no hay porque no se conocía o porque hay pocos jóvenes o cuál es la causa. Somos, hay varios jóvenes. Hay muchos jóvenes, pero no conocían de los clubes. Lo que pasa es que hay poca desarrollo, poco desarrollo de eso. Ok, o sea, no se conocía. Y gracias al pastor, al odontólogo que fue, empezó a levantar los clubes y empezaron a haber más de ello. Sí. Qué bueno. Y las alabanzas yo creo que son especiales en tu país. ¿Podrías compartirme una alabancia en tu idioma? Y si la hacen especial, ¿podrías compartirla? Claro que sí. Hay un himno que me encanta mucho, pero nosotros en África somos muy alegres y cuando cantamos se movemos un poco el cuerpo. Perfecto, perfecto. Dale, enséñanos. Qué lindo, qué lindo. ¿Y qué mensaje tiene? Sí, esta canción significa gracias, gracias Jesús, todo lo que hace por mí, yo te agradezco. Muy lindo, muy lindo. Y bien, Azú, vamos a una sección muy especial donde vamos a ver las gracias de Dios y cuál es la misión que tiene Dios para tu país, ¿te parece? Claro que sí. Vamos con nuestro especialista que nos va a enseñar un poco más de la misión y el evangelismo en esta zona del planeta. Togo, un pequeño país ubicado en el occidente del continente africano. Togo, una población de más o menos 8 millones de habitantes y es un país donde conviven más o menos 30 grupos étnicos, un país muy variado que tiene un origen con influencia alemana, influencia francesa, influencia inglesa también. Un país muy rico por su composición étnica y también por los legados que la colonización les dejó. En este país hay un desarrollo de la iglesia, hay varias congregaciones que se pueden notar en este lugar. Tenemos una población de 60% rural, 40% urbano, además es un país donde la mayoría de la población es joven y, como mencionamos, la iglesia tiene una buena presencia. Se publica en varios idiomas también. La iglesia tiene una clínica donde hay 25 camas que pueden hospedar pacientes y una muy buena oportunidad debido a las enfermedades del lugar es justamente el área médica, donde se puede tener oportunidad para la misión a través del mensaje y la atención de salud en este lugar. Gracias, Pastor, por la información que nos has brindado Iazu. Tengo una pregunta especial. Si alguien quiere ir a apoyar la misión en tu país, ¿qué nos puedes enseñar o qué necesitamos saber para ir a hacer la obra allí? En Togo hay una balanza que voy a decir muchos católicos y muchos musulmanes. Y nosotros convivimos bien porque sabemos las reglas de los musulmanes y nosotros no ofendamos los musulmanes y, por ejemplo, para decir a alguien que para convertir a alguien hay que mostrar tu propio carácter, buen carácter y decirle que el Dios que él o la religión que él está adorando no es bueno, es la mejor y, por ejemplo, un pastor de aquí que se llama Bertrán, José Bertrán, fue capillán en el hospital en mi pueblo que se llama Gleí. Después su sermón empezó a saludar a los pacientes y dio la mano a esta musulmana y ella no recibió porque cuando ella va a saludar, va a dar su mano, va a recibir su mano, esos saludos ya es como hizo fornicación según su religión y hay muchos que no creen en Dios también, entonces ellos apoyan a través de las enfermedades, a través del hambre y luego ellos se di cuenta que nosotros somos una verdadera religión. Cuando ven el buen testimonio del Adventista ven que es una fe genuina. Así es. Bueno, Asu, desafortunadamente el tiempo se nos acabó y vamos a despedirnos de nuestros amigos de una manera especial. Yo me voy a despedir en español y usted se va a despedir en su lengua, ¿le parece? Claro. Bueno, amigos, nos vemos en un nuevo capítulo y que Dios los bendiga. Que Dios venís, mauneiramilo. Gracias. 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 Gracias.